Escuchamos a la legisladora Lucía Pozo. Buenos días, colegas legisladores, buen día. Por alguna razón de la vida me encuentro situada en la mitad de este hemiciclo. En no sé cuántos minutos llevamos de asamblea, señora presidenta y compañeros, pero lo único que hemos visto son discursos de este lado y del otro lado respecto de un tema fundamental para el país, que es el asesinato de un exlegislador y de un candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Ahora todos hemos sido amigos de Fernando y yo quiero pedirle a usted, en este punto de orden, señora presidenta, con el respeto que todos ustedes se merecen, pero sobre todo el respeto que se merece el Ecuador. Esto ya no puede seguir sirviendo para discursiar políticamente. Quiero pedirle a usted, señora presidenta, que se elija de una vez por todas de esa comisión, porque ha sido la voluntad de toda esta asamblea. Aplaudan con ganas, porque esto se merece el Ecuador. Basta de discursos. Yo quiero dejar en claro un tema. Quiero sugerir, señora presidenta, que esta comisión debe estar conformada por un miembro probablemente de cada fuerza política que se represente. Sería lo justo, en primer lugar. Y en segundo lugar, que separen los discursos por respeto al Ecuador, porque no podemos seguir politizando el asesinato de un amigo que también fue mío, fue asesor de mi padre en una vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Pero ya basta. El Ecuador y Fernando también habría querido que esta asamblea mejor se ponga a trabajar en legislar, en fiscalizar. No conozco en ninguna parte del mundo congresos que se dediquen a investigar asesinatos. Este es un espacio político, de legislación y de fiscalización. Y hay un proceso judicial abierto que esta asamblea, quienes hayan querido, hayan apreciado y quienes no, la labor de Fernando no debe entorpecer. Que esa comisión que se conforme no sirva para vitrinear en ningún espacio político por respeto a la familia y por respeto al Ecuador. Quiero pedirle en este punto de orden, señora Presidenta, se suspende ese debate, se vota y se pone a trabajar esta asamblea en honor a los asesinatos, en honor a los más de 7 mil muertos a los que vamos a deslegar en el Ecuador a finales de diciembre, en honor a la memoria de Fernando, un buen amigo, un luchador, con quienes hemos tenido muchas coincidencias y también discrepancias. Pero en este momento, todos, él también habría querido que esta asamblea siga haciendo lo que tiene que hacer y el Ecuador, 16 millones de personas. En 16 meses lo único que esperan es que en este momento nos pongamos a trabajar. Gracias.